¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla! ¡Raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla es para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la hojilla. Mira, empecé con... No estaba, pero ella apareció aquí. ¿Verdad? Ve que la busqué antes de empezar el programa. Qué buena gente es ella. Ella aparece justamente cuando iluminan todo. Aparece como la chica de Reni, ¿sabes? Para los que venían Reni, que se me cayó en la cédula. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Comenzaban Reni, presenta. ¿Te acuerdas? Salía Gudelia Castillo. ¿Ah? La llamaba. Sí, ¿a qué? Apareció. Apareció, no sé. Le falta el tutú para empezar a bailar balé aquí. La gente me estaba preguntando que por qué yo utilizo esto. Bueno, utilizo esto para que la otra baile por aquí, con su tutú, haga balé. ¿Verdad? Quédate tranquilo, Río. No la había visto, ¿te diste cuenta? La busqué. Dije, ¿dónde andará? A ver si la invitaba a salir para el camerino. Nada. Justo empieza el programa, parece. Tendremos que agarrar y traer vinagre, ¿verdad? Así es, así el estudio huele a vinagre, no importa. Echale vinagre aquí, a ver si, a ver. A ver si se van. Chacho. Ya la gente me pregunta, ¿por qué tú le pones la tecla? En platico la tacita, porque hay mosca. Hay mosca. Buenas noches, ¿cómo están todos? Hoy vamos a hacer un programa así como... Primero voy a basarme en un trabajo hecho por Tatu y TV. Qué perfecto. Uno, diplomacia bajo asedio. Dos, que este, ¿cómo es la guerra en contra de Venezuela? Esos dos trabajos son extraordinarios por parte de Tatu y TV, a los que felicito ampliamente. Muy buenos trabajos. Están haciendo muy buenos trabajos. Son muy críticos, pero estos dos trabajos son extraordinarios. Y sobre todo, luego vamos a hablar de las comunas y de unas cosas que... Ayer en la madrugada andaba yo dando vueltas por Caracas. No pregunten por qué. Estamos dando una vueltica por ahí, por Caracas. Y me senté, hablé un rato. Subí hasta... Hasta 23. Me senté allá, hablaba un rato con... Con Valentín, en La Piedrita. Estuvimos largo rato hablando, conversando. Y hay unos asuntos que Valentín me expuso allí, que son bien importantes, que podemos exponerlo. Uno de ellos, por lo menos, nos agarró la madrugada por ahí. Nos agarró la madrugada. Por otras cosas, pero bueno, ahí vamos. Tranquilo, uno siempre alerta. Comencé con esta canción de los amigos de Buena Fe. Primero porque hay una cosa bien interesante con el discurso, tanto de Allende como lo que dice el comandante Chávez. Nosotros para avanzar en socialismo, y sobre todo con... Ustedes recuerden lo que le hicieron a Chile, al Chile Allende, y cómo terminó mal logrado el presidente Salvador Allende. Lo mataron, igual como mataron a Chávez. Yo estoy convencido de que lo mataron, o sea, yo no... De lo que hicieron con él. Este... Pero es más o menos del tema, pues, o sea, el pueblo... Dicen por allí... Yo leí un escrítico pequeño que decía que más sabio es el pueblo que cualquier filósofo intelectual. Porque de ellos nace la... Digamos, de ellos nace la inventiva. Sobre todo, hay algo que ayer yo conversaba con el mismo Valentín, y hay una cosa que... Que... En la que concluimos. Este pueblo, desde el año 92, 4 de febrero del 92, internalizó a Chávez. Lo tomó para él. Lo secuestró, pues. Lo tomó, pero secuestrado por amor, pues. Lo tiene en su fibra. Y en cada barrio, hay cada experimento que es bueno que nosotros... Digamos, empecemos a explorar, pues. Porque en medio de esta guerra... Quienes han... Trabajado duro. Quienes han... Se han venido organizando de una manera excelente. Son las organizaciones populares, los colectivos, los barrios. Hoy iba a hablar sobre varias cosas. O sea, yo creo que nosotros... Dentro de esta crisis tremenda... Como decía el comandante Chávez con el tema de la comuna... Decía, hay que pasar de lo local... A lo general, pues. La comuna no puede morirse nada más que en un... En un céntrico, pues, en donde se... Los consejos comunales conforman la comuna... Y allí se muere. No. Hay que empezar a hacer aquello... Aquellas ramificaciones... Aquella telaraña que dibujaba Chávez... En donde todas las comunas, una a una, se vayan organizando. Sobre todo en este tiempo de crisis. ¿Eh? Ahorita acá... Quien en el patio está sembrando... Por lo menos pimentón, por lo menos ya... Yo hoy sembré lechuga. Hoy sembramos lechuga. Este... Sembré las papas. Estoy esperando la... La siembra de papas, el papero del constituyente, el camarada. Esperando que se dé la producción. O sea, agarramos unos maceteros y allí hemos estado sembrando papas. Este... Pimentón, perejil, cebollín, lechuga. Tenemos una producción muy buena de... Yo lo primero, la agarré y lo puse así como para hacer un techo, ¿no? Como un techo natural de parchitas. Y tenemos... Y tenemos... Ay, que bajamos... Bajamos una producción de más de 40 parchitas, pues. Ya de una vez. ¿Eh? Las parchitas muy sabrosas están dando... Más bien con una se hace un... Un jugo completo. Plátano. Este... Espinacas. Ahora que comenzó a llover. Este... Sobre todo porque... O sea, nosotros... Por una serie de problemas que se han dado. Y yo he hablado con Evelyn, la mantengo informada. Y sobre todo con... Con el camarada Rodríguez Torres, Rodríguez Cabello. Perdón, ahora que es Rodríguez Torres. Rodríguez Cabello. Que me hizo oficial inspector de la llegada de agua al sector del kilómetro 13, 14. Entonces, obviamente ahí, por el tema que pasamos con... Con la... Con los apagones. Con la... El sabotaje al sector eléctrico. Este... Se ha venido a... O sea, se ha ido normalizando, pues. La llegada de agua. Hubo una rotura de un tubo. Inmediatamente fue informada la... La ministra Evelyn Vázquez. Y se abocó. De inmediato. Están haciendo el trabajo. El trabajo que... Que se debe hacer, pues. El trabajo que viene haciendo Evelyn es extraordinario, pues. Ya... Ya hoy estaban culminando los trabajos de la... Una rotura de una... O sea, se pierde el agua... Tontamente. Cuando hay una rotura... De una tobería y hay que... Controlar de inmediato. Porque se va llegando agua por sectores, pues. Afortunadamente... Ha venido... Haciéndose la entrega de agua como... Como debe ser por los sectores. Hurtado. Hurtado. Este... El junco. Toda esta parte del... Desde el 12 hasta el 16, 17. Que fue lo último. Acuérdense. Está más alto. Y fue lo último. Está creo que en mil y pico metros de altura. Y llegó... Apenas está llegando. Tiene dos semanas llegando. Y se dio la... El tema este de la rotura del tubo, pues. Pero todo afortunadamente ha ido avanzando, pues. Entonces... Tú ves como en cada casa... Ya hay gente sembrando. El tema de la siembra incluso se está convirtiendo... No solamente en un... En una necesidad. Sino en una especie de respuesta... Sobre todo en los barrios... Respuesta alternativa... A la agresión. A la guerra... A la guerra económica. Que no la tenemos fácil. O sea, vamos a ser claros. Y yo... Quiero decir que este pueblo ha sido no solamente valiente. Que estoicamente ha aguantado la... La guerra económica. Sino que Estados Unidos definitivamente... Y los señores... Estos señores de Washington no han entendido... La enorme capacidad de resistencia que tiene nuestro pueblo. Pero yo hoy quería hacer unos... Unos aportes. Digamos, unas recomendaciones. Luego de ver estos... Estos videos. Bueno, primero vamos con Diplomacia Bajo Asedio. Repito. Trabajo hecho por Tatu y TV. Que me encantó. Muy bueno. Hace un... Este... Nosotros tenemos que... Con este trabajo de Tatu y TV. Nosotros tenemos que empezar a hacer... Una especie de trabajo... Cronológico. De cómo ha ido sucediendo el ataque. Porque a veces se nos pasan cosas. Los ataques a la embajada. No fue nada más que la embajada de Estados Unidos. Esa fue la famosa. Esa fue la que se estuvo transmitiendo. Y fue la que tuvo más relevancia. Pero cuando tú comienzas a ver los diversos ataques. Incluyendo uno en Ecuador. Ecuador o Perú. En donde se dijo que fue unos ladrones que entraron. Cosa rara. Entraron a una embajada. Imagínense ustedes que un Estado. Que tiene la responsabilidad de cuidar todas las... Consulados y embajadas en su país. Que de paso es una obligación de la Carta de las Naciones Unidas. Y que digan. No, eso fue un robo que hubo ahí. Punto. Bueno, antes de comenzar con ese video. Quería ver... Decir lo siguiente. El presidente Nicolás Maduro hizo la celebración del segundo aniversario del movimiento Somos Venezuela. Avanzando ya hasta la consolidación de nuestro sistema de protección social. Y es verdad. Tenemos un 100%. ¿Qué te digo? Cuando nosotros decimos 100% que no podemos decir que sea el 100% total. O sea, habrá quien todavía esté esperando el... Pero es muy, muy pequeña porción los que estén esperando la pensión. Y cualquier cosa. Está Gladys Requena. Está la gente de los constituyentes, de los adultos mayores. Que ha estado muy pendiente del tema de otorgar las pensiones. Pero en este acto, el segundo aniversario, el comandante presidente habló, aprobó recursos por 2.100 millones para avanzar. Y esta es otra cosa que... Que muy poco aparece en noticias, ¿no? Para avanzar en el cumplimiento de los nuevos retos del movimiento Somos Venezuela. Que en su amorosa labor de protección social al pueblo. Que nada detenga la voluntad de llevar nuestra mano solidaria hasta el último rincón de la patria. Ahí estaba Elsie Rodríguez. Estaban las compañeras. O sea, el movimiento Somos Venezuela tiene nuevos retos. Por eso era que yo quería hablar hoy de... Nosotros debemos ir hacia la recuperación de unas misiones que son importantes. Fíjate que el presidente habló de los... De nuevo, tiene ahora priorizado cuatro frentes de batalla. La articulación de las misiones y grandes misiones, batalla por la verdad, atención a las víctimas de la guerra económica y la producción. Y yo diría que empezar a rescatar ciertas misiones que para nosotros son bien importantes. La misión negra y pólita tiene que, en este momento, empezar a formar cuadrillas, ¿sabe? Para empezar a atender a gente que está en situación de calle. Lamentablemente, la misma guerra económica ha provocado que salga gente hasta en situación de calle. Entonces, la misión negra y pólita podría rescatar a este grupo de venezolanos hermanos, a los que necesitan, pues, de este tipo de protección. Lo interesante de esto es que en este campo de batalla tan complejo que tenemos ahora mismo, tenemos que atender a las clases más desposeídas, a los sectores más desposeídos. Por ejemplo, un niño no tiene por qué estar en la calle. Tiene que buscarse la manera de... Lo que hacía el comandante Chávez. Tenemos que ir al rescate con la misión negra y pólita. O sea, las misiones que atienden a los sectores más desfavorecidos. Hay que estar ahorita muy, pero muy, muy atentos. La agresión se torna cada día más terrible. Luego voy a hablar de una nueva forma de hiperinflación que nos está afectando. Luego les voy a hablar de... Y quiero remarcar lo que dije la semana pasada, el día sábado, con respecto a otra guerra y agresión con los precios, los precios de los productos que llegan importados, en el caso por el Estado, o en su efecto, producidos en el país. Y la diferencia entre precios con mercancía que está llegando al exterior. Sobre todo en Brasil. Entonces, bueno, para que vayamos. Prestándole atención, oído. El presidente no es bodeguero. El presidente tiene que estar alerta. Uno tiene que estar sentado y diciendo, presidente, está pasando esto. Nosotros no podemos seguir ocultando. Que no somos nárnia, compadre. O sea, que todo está bien. Eso es mentira. O sea, que nosotros tenemos una agresión brutal que estamos enfrentando. Y obviamente tenemos que estar advirtiéndole al presidente. O sea, si yo me acerco al presidente para decirle que todo está bien, y que no hay ningún problema, yo estoy cometiendo una falta. O sea, primero que le estoy faltando el respeto al presidente, empezando por allí. Yo no le puedo llegar a decir al presidente, presidente, todo está perfecto, todo está magnífico. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque entonces estaríamos ignorando lo que es la batalla principal que tenemos, una guerra económica montada encima, pues. O sea, que vamos a decirle al presidente, lo vamos a engañar a decirle que todo está bien, que todo está perfecto. Y eso es mentira. Eso sería ignorar completamente que tenemos una agresión brutal desde el exterior acá. Entonces hay que ir manejando otros códigos, ¿saben? No es el código de decirle, para mí, nosotros necesitamos real para montar una empresa. No es ese el código. Sino, ¿cómo hacemos para que cada, por ejemplo, cada institución del Estado? Yo lo dije en una oportunidad que estuve visitando Betelka, que estuve visitando por allá por Coro, varias, entre ellos la de los bombillos, Betben, y yo decía que cada institución o cada fábrica del Estado tiene que tener por lo menos un laboratorio. Y nosotros tenemos gente, no solamente comprometida, sino que tiene ideas para las cosas y le gusta. Entonces, por ejemplo, si nosotros no tenemos para comprar las baterías, para seguir haciendo, suponte tú, voy aquí a tirar un ejemplo al boleo. Pero, si nosotros no tenemos la batería, porque son muy caras, porque es verdad, son carísimas, para poder montar, para poder seguir armando las, para la energía solar, ¿verdad? Para las, sí, las pilas que reciben a través de los paneles solares, y son las que acumulan la electricidad. Si nosotros no la tenemos, mira, agarramos una baterita de esa, se coloca ahí, se desarma, se ve cuáles son sus, qué es lo, cómo arman una batería de esa, vemos qué posibilidades tenemos de tener todos los, ojalá, de tener todos los, la materia prima, como para hacer esa batería, la hacemos nosotros. Eso es igual, hay una escasez de caucho después, por ejemplo, bueno, pero aquí había una empresa, que era nacional, llamada Neumaben, a ver si, a ver si nos recordamos, ¿ah? Covencaucho. Que hacían, este, cauchos nacionales. Ah, bueno, que no es guillier, no es guillier, pero es caucho. Entonces, si tenemos la materia prima, ¿por qué no hacerlo nosotros? No es que, no, vamos a traernos al exterior, venga, eso es muy fácil, agarré y llegué al presidente, 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 vamos a hacer una cosa, déme tantos dólares para traerme tantos cauchos. No, ese no es el caso. O favorecer a un importador, pues, ¿eh? Esa es otra cosa terrible que estamos haciendo. Favorecer a un importador para que agarre y traiga unos cauchos guillier, unos cauchos tal, y entonces, vieron, ya lo compran en 100 dólares y aquí lo venden en 3 mil dólares. O sea, seguimos en esa, en esa, en ese círculo vicioso, brutal, que afecta a la economía venezolana. Bien, vamos a comenzar primero con Diplomacia Bajo Asedio. Repito, son dos trabajos que hizo Tatu y TV que me encantaron. Vámonos con Diplomacia Bajo Asedio. Rueda. El 23 de enero de 2019, una vez iniciada la fase más cruenta de la intervención imperialista contra Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. El gobierno norteamericano se negó a acatar esta decisión, a la espera de lo que ellos catalogaron como el cese de la usurpación por parte del jefe de gobierno bolivariano. Pero como las cosas no han salido como esperaban, el 13 de marzo, Estados Unidos retiró la totalidad del personal diplomático de su embajada en Caracas, sin tensiones, ni agresiones, ni hostigamiento de ningún tipo. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con la embajada venezolana en territorio norteamericano, que desde mediados de abril vivió un inaudito clima de tensión y asedio. Venezuela. Diplomacia Bajo Asedio. Aunque esta táctica de agresión a las embajadas venezolanas representa un nuevo frente de ataque contra la soberanía de la nación bolivariana, no debemos olvidar lo que en años recientes se convirtió en un nefasto precedente. Cuba. 12 de abril del 2002. Luego del golpe de Estado y secuestro del presidente Hugo Chávez, el pueblo cubano sufrió un deplorable episodio de asedio en tierra venezolana y en su propia embajada, por parte de una gran turba opositora promovida por el entonces dirigente Enrique Capriles Radonsky. Esta sede está siendo asediada como nos asedia a nosotros desde hace 40 años Estados Unidos y jamás le hemos hecho una concesión a ningún imperio ni a nadie que venga por la fuerza a imponerse a nuestro país. Ese día, la embajada cubana sufrió el corte de los servicios de agua y luz, la destrucción de vehículos, la intimidación y amenaza por parte de grupos tanto de la extrema derecha cubana como de la derecha golpista venezolana que estuvieron a punto de ingresar violentamente a la sede diplomática. El asedio a una embajada que viola convenciones diplomáticas fundamentales del derecho internacional es tan grave como la intervención ilegal a toda una nación y ha reaparecido en la actualidad como método de ataque que no representa nada nuevo para la nación venezolana. Hagamos un breve ejercicio de memoria. España, 11 de mayo de 2017. Más de un centenar de personas opuestas al gobierno venezolano protagonizaron una jornada de insultos, acoso, intimidación y secuestro del personal diplomático venezolano en la sede de Venezuela Diversidad Cultural de Madrid. La denuncia la formuló públicamente el embajador Mario Izea, quien además señaló que tres personas del equipo diplomático fueron agredidas por la turba. Perú, 10 de enero de 2019. Un grupo de inmigrantes residentes en Lima arribaron repentinamente a la embajada de Venezuela para protestar de forma violenta, asediando al personal allí destacado. Este episodio transcurría luego de que el presidente Nicolás Maduro asumiera su segundo mandato, justo cuando el gobierno peruano desconocía a su autoridad como parte de las políticas injerencistas contra Venezuela del llamado Grupo de Lima. Ataque informático, 7 de febrero de 2019. El ciberespacio de las embajadas también fue asediado. Este día, la red de páginas web de la Cancillería venezolana sufrieron ataques que suspendieron el servicio en las embajadas de por lo menos 10 países. Los hackers penetraron la página web de la embajada venezolana para colocar un comunicado en el que el personal diplomático supuestamente reconocía al recientemente autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, un mes después de que el presidente Nicolás Maduro asumiera su mandato legal. Costa Rica, 20 de febrero de 2019. En la madrugada de este día, un falso personal diplomático nombrado por el diputado en desacato, Juan Guaidó, y encabezado por su representante en ese país, María Faría, tomó por la fuerza las instalaciones de la Embajada de Venezuela en Costa Rica, vulnerando el derecho internacional y poniendo en riesgo la vida de los funcionarios acreditados por el gobierno bolivariano. No tardaron mucho en retirarse luego de que el canciller costarricense Manuel Ventura expresara su enérgico rechazo. ¡Soy patriasta! Ecuador, 20 de febrero de 2019. Cerca de una decena de personas con armas de fuego ingresó a la fuerza a la sede del consulado de Venezuela en la ciudad de Guayaquil y entre insultos y vejaciones a los trabajadores y usuarios de la delegación diplomática, procedieron a robar la recaudación consular. Este ataque se produce días después de los sucesos xenófobos que pusieron en jaque a las y los migrantes venezolanos que residen en Ecuador y bajo la vulnerabilidad que se demostró por la falta de una custodia policial permanente y la falla en las garantías con las que toda representación diplomática debe contar, de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, aseveró el cónsul Fernando Bello. Estados Unidos, 16 de abril de 2019. Con la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington, el personal acreditado venezolano desalojó la sede y el gobierno de los Estados Unidos inmediatamente procedió a reconocer al dirigente de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, como encargado de negocios. Para el 18 de marzo, Vecchio ya había recibido de parte de un oficial desertor dos oficinas de la Agregaduría de Defensa de Venezuela en Estados Unidos, así como el control sobre el consulado de Venezuela ubicado en Nueva York. Todo indicaba que el próximo paso de la oposición sería hacerse de la embajada. Estamos tomando el control de tres activos de la República. La de la agregaduría que acabamos de ver, militar y naval, el edificio donde estamos actualmente, que expresía aquí el coronel Silva Silva. Gracias al coronel Silva Silva, nosotros logramos preservar este edificio y medianamente mantenerlo. Chile, 30 de abril, el asedio opositor se desarrolló este día contra la embajada de Venezuela en Santiago. A pesar de la apariencia simuladamente pacífica del grupo de respaldo de Guaidó, el clima de tensión en las afueras de la embajada generó confrontación, lo que llevó más tarde al repliegue de los grupos de derecha, mientras que las organizaciones de izquierda que se solidarizaron fueron fuertemente reprimidas por cuerpos de carabineros. Ustedes son fascistas, que queman gente viva, matan gente, porque no piensan igual que ustedes, fascistas, fuera de Chile los fascistas. Estamos en la defensa, vamos a poner el cuerpo para defender la revolución bolivariana. Argentina, 30 de abril. Un grupo de ciudadanos venezolanos residenciados en Argentina, simpatizantes y militantes de derecha, intentaron tomar la embajada venezolana por asalto, tras varios intentos previos. Movimientos y organizaciones sociales solidarias con la revolución bolivariana, así como el colectivo de venezolanos y venezolanas patriotas, defendieron la embajada y frenaron la toma ilegal. La confrontación, lamentablemente, dejó como saldo dos personas heridas y otras detenidas. La resistencia nuestra de este activo y de esta juventud impidió que esos huachos tomaran un centímetro de la embajada. Y aparte obligamos a Macri, que odia al pueblo venezolano, defendió la embajada. Esta es una victoria política, se vea para donde se vea. Colectivo para la protección de la embajada. Pero la más emblemática de las batallas libradas alrededor de las embajadas venezolanas continuaba en las propias entrañas del imperio norteamericano. Días después de la toma de control del consulado, y para evitar que Vecchio y sus seguidores lograran cumplir su promesa de usurpar la embajada de Venezuela, un grupo de 15 activistas estadounidenses, voceros y voceras de diferentes colectivos, que formaron una coalición llamada Colectivo para la Protección de la Embajada, entró al edificio con autorización del gobierno venezolano y mantuvo firmemente la custodia del mismo hasta el 16 de mayo, cuando fueron desalojados y detenidos cuatro de los últimos activistas que permanecían custodiando la sede diplomática a lo largo de 37 días. Durante su estadía, los derechos de los manifestantes fueron permanentemente violentados. Les cortaron la luz, el agua, les prohibieron el ingreso de alimentos, mientras que les sometían a insultos, vejaciones y agresiones físicas por parte de los seguidores de Guaidó. La valentía y épica de este colectivo, a pesar del silencio mediático, despertó al interés del mundo entero en torno al proceso venezolano y fue sumando las voluntades solidarias de individualidades, movimientos, organizaciones y gobiernos en otras latitudes. Luego de su ejemplo de solidaridad, más nunca será tan fácil violar una embajada. No nos vamos a ir, no nos vamos a resistir, vamos a estar en solidaridad con los venezuelan gente y el gobierno de Venezuela. Estamos aún aquí, haciendo perfecto y claro, cuando las líneas se han caído, estamos aún aquí. Solidaridad, gente, sigan strong. Esto último culminó con la salida, la intervención de la policía de Nueva York y la salida a la fuerza de los activistas que estaban en la embajada nuestra en Washington. Entonces, ¿por qué es importante este video? Primero porque hace, en orden cronológico, define lo que ha sido la agresión en cuanto a la diplomacia. Y les digo, cada uno de esos países que han permitido, no solamente el hecho de que hayan aceptado a Guaidó como presidente, lo hayan siguiendo en el ritmo al gobierno norteamericano, sino cada uno de estos países que han violado las leyes internacionales, la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Viena, cada uno de ellos tendrá que responder más temprano que tarde por las agresiones. Lo que incluso, si le agregamos, sería el robo descarado que hace el gobierno norteamericano a la empresa Citgo. Entonces, cada uno de ellos, más temprano que tarde, porque la justicia llega, o sea, más temprano que tarde cada uno de ellos, cada uno de estos gobiernos tendrá que responder por las agresiones. En el caso, yo veía hace poco a Pompeo, hablando de más de 40 personas que quieren ser presidente, lo dijo él, no lo dije yo. Y luego vi a Lara Farías, creo que se llama, el periodista este que habla mucho con Patricia Poleo, y él decía que, ¿cómo es posible? O sea, hasta él mismo se sorprende de que son los mismos personajes, personajes de la época de Carlos Andrés Pérez, Tarre, el que está ahora mismo en la OEA, es un tipo de personaje nefasto de los tiempos de la Cuarta República. O sea, han venido utilizando, Hausman y compañía, han venido utilizando a la misma gente que desbancó al país. Por ejemplo, en el caso de la ocupación de nuestra embajada en Norteamérica, si no es por Telesur, no se hubiese sabido. Ahí Patricia hizo, comandó pues, una excelente cobertura con relación al tema que luego se hizo viral, luego está dentro Rusia Today, por cierto, hay Span TV que la tienen vetada en YouTube, o sea, incluso tú ahora entras a buscar videos en YouTube y los videos cubanos tienen que bajarlo por otro lado, han vetado hasta los videos cubanos, videos de música, o sea, el ataque contra Cuba, contra Nicaragua, contra Venezuela, contra Rusia, contra China, contra Irán, son en este momento de altos kilos, o sea, lo que han estado haciendo contra estos países y es un acto desesperado por parte del gobierno norteamericano. Pero bueno, este video porque nos dice pues, que no fue nada más lo que mediáticamente se hace importante, sino toda una cronología de agresiones en contra de diplomáticos, agresiones diplomáticas en contra de la revolución bolivariana, en contra del país. Y esto tiene que saberlo muchísima gente. Ahí está Guaidó diciendo que él es el único que, porque él autoriza a que se, a que los que tengan los pasaportes vencidos pueden seguir circulando por el mundo. Bueno, está bien, arránquese para un país donde no hayan aprobado al presidente Guaidó a ver si va a poder entrar con un pasaporte vencido. Es posible que los países que hicieron comparsa del grupo de Libri y compañía acepten esa vagabundería de que venga un tipo que se autoproclama en una plaza en Venezuela y pida, por favor, dile que emprendan el aire acondicionado, está haciendo un pelo de calor, que se autoproclama en una plaza o en una calle diga que, bueno, que por orden de él todo el mundo puede usar los pasaportes vencidos. Es una cosa terrible, o sea, cada día cometen errores que son básicos, elementales, que violan cualquier tipo de, no solamente la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes de la República, sino que violan las leyes internacionales. O sea, cómo tú vas a obligar a un país a que te reciba, a que alguien con un pasaporte vencido salga, ¿qué te digo yo?, a un país que no haya aceptado la imposición norteamericana de tener un presidente títere y que ellos tengan que aceptar a juro a una persona que venga con un pasaporte vencido. Es una estupidez, pero de marca mayor. Por eso es que digo que más temprano que tarde todos estos países y todos estos gobiernos tendrán que responder ante la ley, incluyendo el robo de CITCO, porque, vamos a ser claros, podrán haberlo robado porque no es solamente el hecho del robo de CITCO, sino el dinero que se le ha entregado a venezolanos en cuentas particulares, que no son cuentas de un Estado, ni mucho menos, ahí no es que Rojo Guaidó entonces montó un Estado paralelo y tiene unas cuentas y un banco central de su propiedad. No, están recibiendo dinero en cuentas particulares y ellos tienen que responder por eso. Es un robo, una violación a las leyes. Vamos a ver ahora el otro video que me encantó, que cómo es la guerra contra Venezuela, también es muy bueno porque está hablando de la guerra económica. Tatu y TV aquí hizo un buen trabajo, otro muy buen trabajo. Vamos a verlo. Rueda. Rueda. ¿Cómo es la guerra contra Venezuela? El gobierno de los Estados Unidos viene asumiendo públicamente la agresión contra Venezuela. Sin embargo, esta actitud confesa no revela todos los detalles de la agresión. Algunos de ellos se publican a cuentagotas en informes militares y otros se desclasificarán en los años por venir. Pero, ¿cómo se viene gestando el asedio contra Venezuela? El mayor general pascualino Angiolillo Fernández viene sistematizando el conjunto de teorías y doctrinas de guerra no convencional que el gobierno norteamericano aplica de forma simple o combinada, circunstancial o permanentemente contra nuestro país. Nosotros revisamos aquellos antiguos autores de libros que decían que los futuros conflictos iban a ser por el acceso a recursos vitales. Pues sí, yo creo que ese futuro ya está llegando. La producción de ciertos recursos estratégicos, por ejemplo, el petróleo. Tenemos una producción que para el 2015 a nivel mundial se tabula en 90.5 barriles de petróleo y teníamos una demanda para el cierre del año 2018 de 97.5 millones de barriles, es decir, un déficit de 7 millones de barriles de petróleo. Cuando usted observa que un recurso estratégico que es necesario, sobre todo para las grandes potencias, empieza a escasear, sin duda alguna se genera una perturbación en el escenario mundial y es lo que estamos viviendo. Revelemos las 10 de guerra no convencional que se están aplicando sobre la nación venezolana. 1. La teoría de la inteligencia estratégica para la política exterior norteamericana, desarrollada en el texto del mismo nombre por el teórico y agente de la CIA Chairman Ken en 1949. Nada nuevo. Esta teoría plantea el uso de armas no convencionales en las próximas guerras, procurando dos cosas, debilitar la voluntad y la capacidad de resistencia del enemigo y fortalecer la propia voluntad y capacidad para vencer. 2. La teoría del caos que violan los derechos humanos, amenazan la paz mundial, propician el terrorismo o producen armas de destrucción masiva. Fue el filósofo norteamericano John Rawls quien en su teoría de la justicia estableció los postulados de esta tesis que Reagan popularizara y que Bush rematara con el concepto de Eje del Mal en 2002 para designar a Irak, Irán y Corea del Norte. La troika de la tiranía en esta hemisfería, Cuba, Venezuela y Nicaragua finalmente se han encontrado su combate. 3. La teoría de la legítima defensa. Los Estados Unidos han convertido esta doctrina en justificación de sus intervenciones militares, especialmente después de los ataques del 11 de septiembre, responsabilizando del atentado al movimiento Al Qaeda y al régimen afgano para así ejecutar la operación Libertad Duradera. ¿Pero qué ocurre cuando se trata de meras sospechas? El gobierno norteamericano replanteó el concepto y adoptó la doctrina de la guerra preventiva para atacar antes de ser atacados aunque la amenaza fuera falsa, como ocurrió con las famosas armas de destrucción masiva nunca encontradas en Irak. El 9 de enero de 2015 el expresidente Obama emitió un decreto ejecutivo de emergencia nacional el cual catalogó sorpresivamente a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. ¿En serio? 4. La doctrina de la guerra justa Nacen tiempos medievales durante la hegemonía eclesiástica europea usada para propiciar intervenciones militares lavarse la cara y disfrazar de justas las agresiones más injustas con ella los imperios suelen justificar guerras y modos de ejecutarla en 1977 en el contexto de la guerra de Vietnam Michael Walser publicó el libro guerras justas e injustas ofreciendo insumos morales y jurídicos para renovar la categoría y ofrecer más capacidad de justificación a sus adeptos. 5. La teoría de la responsabilidad de proteger Es un recurso jurídico del sistema internacional convertido en excusa para legitimar el derecho de las potencias militares a la injerencia bajo el argumento de impedir un sufrimiento mayor a la población de otros territorios. Teóricamente solo el Consejo de Seguridad es quien puede hacer uso de ella cuando se trata de situaciones reales o percibidas de genocidio limpieza racial crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Libia intervenida en 2011 con la excusa de proteger a su población con un resultado de más de 50 mil muertos y Siria sufriendo bombardeos humanitarios entre comillas sobre la población civil son ejemplos de esta doctrina. 6. Teoría del golpe duro, suave e inteligente. Para su teórico fundamental Joseph Nye el poder duro puede asimilarse a un empujón asociado al uso de la fuerza y el dinero. Aplica sanciones, bloqueos y boicot para estrangular y generar daños a la población del país objetivo. En cambio el poder suave puede asimilarse a la atracción o a la cooptación mediante recursos intangibles como las instituciones, las ideas, los valores, la cultura y la diplomacia. Guaidó, las Morillo te mandan a decir que entren los militares y nos ayuden ya. USA Militaria Intervention en Venezuela ahora. Nye aclara que no es necesariamente mejor torcer las mentes que torcer los brazos. Recuerdan a Obama. Sin embargo, Estados Unidos procura conservar la supremacía frente a sus objetivos por medio del poder inteligente, entendido como la habilidad para combinar los recursos del poder duro y el poder suave en estrategias efectivas. La liderazgo americana ha estado deseando, pero todavía es deseada. Deben usar lo que ha sido llamado el poder inteligente, la cantidad de herramientas que nos dispone, diplomática, económica, militar, política, legal y cultural. 7. La teoría del caos constructivo fue diseñada por el asesor en política exterior de los Estados Unidos, Esvinio Brzezinski. Sostiene la necesidad de alentar y apoyar conflictos violentos, crisis económicas y o sociales dentro del país objetivo, incorporando variables perturbadoras. Busca el acoso y derrocamiento de un gobierno o en su defecto la fragmentación de ese territorio para poner gobiernos aliados en los espacios geográficos surgidos de las acciones secesionistas. Cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, tuvimos esta idea brilante, que íbamos a venir a Pakistán y crear una fuerza de Mujahideen, equiparlos con miscleros y todo lo demás para ir a la soviética en Afganistán. Y fuimos exitosos. Los soviéticos abandonaron Afganistán. Y luego dijimos, bien, goodbye, leaving estos 8. La teoría del Estado fallido. Esta doctrina busca el desprestigio y la fragmentación institucional del país objetivo para quebrar el apoyo popular y procurar una explosión social. En 2015, el vicepresidente norteamericano Joe Biden catalogó descaradamente a Venezuela como Estado fallido, incapaz de mantener el orden interno y para rematar como un Estado forajido, convirtiéndose en un peligro para sus vecinos. 9. En la décima conferencia de ministros de la defensa de las Américas realizada en octubre de 2012 en Uruguay, la delegación de Estados Unidos asistió mostrando especial preocupación entre comillas por los desastres naturales y la protección al ambiente y la biodiversidad. Entonces, plantearon la necesidad de instalar bases de atención rápida a las catástrofes naturales, curiosamente, en espacios suramericanos y caribeños de gran valor geoestratégico. Estas estrategias de intervención son denominadas nenúfares, como aquellas plantas acuáticas desde la que salta una rana hacia su presa. ¿Recuerdan la tragedia de Vargas de aquel 15 de diciembre de 1999? Estados Unidos ofreció al gobierno venezolano ayuda, entre comillas, para atender esta tragedia a través de un portaaviones militar. El presidente Hugo Chávez se negó, pero la amenaza sigue latente. Fue el primer conflicto que tuve yo con Estados Unidos, me acuerdo clarito, porque yo le dije que necesitamos aquí mil marines, creo que eran mil y pico, iban a desembarcar en la guayra, pues, con armas y todo. 10. Teoría de guerras híbridas aplicada por el ejército de Estados Unidos y desarrollada por el marín Frank Hoffman. Esta teoría está concebida para la intervención en las grandes urbes o en terrenos complejos. Puede ser conducida por Estados, así como por una variedad de actores no estatales, incorporando modos de guerra diferentes con capacidades convencionales, tácticas y formaciones irregulares, actos terroristas, incluyendo coerción, violencia indiscriminada y desorden criminal. Las guerras no convencionales son igual a un virus o un cáncer. No se ven los síntomas sino hasta que está muy avanzada. Parecen no ser tales porque no hay soldados, tanques ni aviones, pero es la expresión más avanzada de la lucha de clases. Muchas veces, la agresión militar no llega a consumarse. Con los diferentes métodos de presión contra los gobiernos, se puede ceder soberanía y hacerlos claudicar ante los designios del capitalismo, el libre mercado y la hegemonía de las corporaciones transnacionales. Fin de la cita. La importancia de este trabajo radica en que se hace un análisis de todas las formas de guerra no convencional en contra de nuestro país. No solamente guerra económica, ahora yo quiero venirme a Venezuela y hablar de dos cosas. Una, de lo que llamaba el presidente Nicolás Maduro el parasitismo de la oligarquía, una oligarquía parásita empezando por ahí. Y segundo, nuevos mecanismos de guerra que están implementando. Recientemente hubo un paro en Petare propiciado por un grupo de extrema derecha. nadie habló de un pran. Eso no se hizo, no se dio conocimiento mediático. La derecha habló de un alzamiento popular. No. En donde, ojo, que esa es la falla nuestra, la falla del Estado, se tiraron un paro en Petare desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Y lo lograron un grupo de delincuentes, entre ellos un pran. Hay que ver qué nos protege, hay que ver por qué ese grupo logra tomar una zona popular. Mire, yo siempre he creído y en eso estoy muy claro y el mismo Diosdado lo ha dicho varias veces, que nosotros, los sectores populares son nuestros. Pero ellos están empezando a utilizar grupos criminales, lo que nosotros le llamamos la BACRIM, que son las bandas criminales, para hacer este tipo de enredo en donde se mezcla lo mediático con lo criminal. Arriba, hacia el observatorio, en 23 de enero, hay un diputado de voluntad popular que no solamente se favorece del tráfico del microtráfico de consumo de drogas, sino que ha venido propiciando enfrentamientos, incluso, les digo, esto es una denuncia que hago puntual, se apropiaron de los CLAP, de esa zona. Lo distribuyen ellos pues. O sea, utilizan nuestra herramienta de trabajo para llevarle comida a los sectores más desfavorecidos de los CLAP, lo tomaron ellos, tomaron el control, no solamente del microtráfico de drogas, sino también de los CLAP. Entonces, ¿qué están haciendo? Si nosotros hiciéramos un análisis profundo en este momento de qué pasa en los barrios, ellos no tienen para nada posibilidad de movilización. Ya no hablando, yo no voy a hablar de los sectores de clase media que se van directo para allá, para, 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 ¿cómo se llama? Parque del Este, entonces se reúnen allí, hacen sus tertulias, las tertulias que son cada día, cada día más, más escasas, sino de la utilización de bandas criminales. y el Estado tiene que, está alerta, hacia arriba hacia el observatorio, mosca, y es, quien se beneficia de eso, es un diputado de voluntad popular. En el caso de Petare, Fumpran, ¿eh? Logran, en el Guarataro, hay un grupo de extrema derecha que logró tomar control. Y uno se hace la pregunta, ¿son poderosos? No. Porque si el Estado hace el esfuerzo y hace el trabajo que tiene que hacer, ninguno de estos grupos puede, en este momento, y ojo, les voy advirtiendo que no es solamente el hecho de que estén tomando posición de terreno, terreno que es nuestro, terreno que es nuestro, sino la posibilidad de actos terroristas a partir de esa, de esa, de esa toma de territorio. Yo no estoy, yo no estoy aquí inventando el agua tibia. Hay que estar muy, pero muy, muy alerta con estos grupos. Lo que pasó en Petare es que nada, ahí pasó por, y vellice Pacheco, entre otras, son una pila de delincuentes que están allá en Estados Unidos. todos ellos, tú sabes, el pueblo que sale a la calle, no hay ningún pueblo que sale a la calle, eso es mentira. Lo que hubo en Petare fue la toma de un plan y lo hizo. Quien lo protege, hay que averiguarlo. Y hay que ir a fondo, porque en las condiciones especiales que tiene ahora mismo, el país requiere de una alta disciplina de nuestras organizaciones populares. no solamente alta disciplina en nuestras organizaciones populares, colectivos, PSUR, VCH. En una VCH no puede haber un delincuente, ni se puede, ni una comuna o una organización popular puede estar entregando los CLAP a un delincuente. No. Empezando por allí. Entonces tenemos que, ojo, porque esto es un plan perfectamente sincronizado para tomar territorio dentro de los barrios. Hay sitios donde no entran, porque son rechazados de inmediato. Rechazados. Pero si están tomando posesión de algunas partes, y hay que estar alerta. Sobre todo, repito, en las condiciones en que estamos. Entonces, he aquí que ahora más que nunca y el trabajo que está haciendo Blanquecaut es perfecto. Por ejemplo, en el caso de la producción con las comunas, me encantó unos trabajos que he visto. He venido haciéndole seguimiento. sino que el Estado tiene y está obligado a empezar a articular a todas las organizaciones populares y convertirlas. O sea, el trabajo que presenté la semana pasada con relación a la coordinadora Simón Bolívar, de la compañera que decía que tiene que haber una estructura organizativa de jerarquía o jerarquizada, pues, en donde está el Estado y el Estado mantenga un contacto directo con esas organizaciones populares para que haga el trabajo. No solamente productivo, sino de defensa integral de la Nación. Y cuando hablamos de defensa integral de la Nación estamos hablando de que ningún delincuente puede tomar posesión de un territorio. Eso es inadmisible bajo todo punto de vista. Inadmisible. O que un organismo policial X, no voy a señalar aquí a nadie, a Grecia, no, tú sabes que ese sector ahí es muy peligroso, no podemos entrar. ¿Cómo que no podemos entrar? Claro que podemos entrar. ¿Cómo es eso de que no podemos entrar? O sea, resulta que dentro del Estado Nacional vamos a tener estaditos pequeños, planes, planes, o sea, ya no, porque tenemos control, ya ustedes ven que nosotros tenemos control gracias a la gestión de Iris Varela, tenemos control en las prisiones. Ah, no, ahora el planato se colocó en sitios específicos pagado por la oposición venezolana, pagado, beneficiándose del microtráfico de drogas, beneficiándose de los CLAP, o sea, no puede ser, no puede ser, y eso, este, yo estaba pendiente, pues ayer en la conversación surgió ese asunto, pues nosotros tenemos que estar muy, pero muy en mosca, alerta, la poseta, estos experimentos de tomas de poder en sectores de los barrios, no, los barrios son nuestros, y nosotros tenemos que hacer coordinar con las organizaciones populares, no solamente producción, sino también en defensa, en defensa, esto es bien interesante. Ahora, cuando el presidente Nicolás Maduro habla de esa oligarquía parasitaria, hay un libro que sacó Misión Verdad, que se llama, lo pueden bajar, se meten en Misión Verdad y lo pueden bajar por, por vía digital, se llama Radiografía de un país bajo asedio, hay cosas interesantísimas de ese libro, por ejemplo, te hace un, para que ustedes vean que los nombres de ahora son nombres de la vieja oligarquía, y te hace una génesis del parasitismo anti-venezolano, dice aquí, Carlos Delfino, responsable de llevar los negocios a la Creole Corporation, consiguió importar la maquinaria para realizar la primera empresa cementera del país con una fuerte inversión de capital norteamericano, estamos hablando de la Cuarta República, ojo, gracias al tráfico de influencias que le otorgaba su relacionamiento con la oligarquía petrolera norteamericana, consiguió la concesión para que su empresa Cementos La Vega construyera Parque Central el Teatro Teresa Carreño y el Nuevo Circo, el primer gran parásito de la construcción. Diego Cisnero, abogado del Royal Bank of Canada, consiguió la concesión para producir pexicola en el año 1939, gracias a las relaciones tejidas desde la institución bancaria en cuestión, consiguió los permisos gubernamentales para que la Liquids Carbonic, una empresa gringa que produce insumos para bebidas carbonatadas, se asentara en el país completando el venenoso encadenamiento productivo importador mediante el grifo abierto de los petrodólares. Recordemos que todas estas empresas vivieron, yo creo que este es uno de los pocos países en el mundo que genera las divisas y se le entrega a los privados, los privados no generan divisas, ni siembran, ya vamos a entrar con el caso de Lorenzo Mendoza para que lo tengan claro. Oscar Zuluaga, familiar de quién? De María Corina Machado, funda el Banco Provincial gracias al relacionamiento que había tenido con los banqueros franceses del Credit Lyonnais mientras le llevaba los negocios a la Iron Mines y a la Orinoco Mining Company, empresas gringas que saquearon hierro y baucita en el Estado de Oliva por más de 30 años. Gracias a Pedro Tinoco, encargado de negocios de Nelson Rockefeller, el banco mercantil pasó a manos de la poderosa familia Volmer, los mismos que producen en el famoso Ron Santa Teresa. La familia Mendoza, gracias a la familia Cisnero, consiguió articularse con la oligarquía gringa de los Mills, creadores de la empresa de molinos más grande del mundo, Philbury Mills. Gracias a ese contacto, consiguieron importar los molinos que hoy trituran trigo y maíz para la fabricación de arepas y pasaparos, doritos, rufles, etc. Para que empecemos a entender. Aquí hay que hablar de marcas para que sepan, para que estemos claros. Por eso hay que cambiar en la producción, hay que cambiar culturalmente. No se puede seguir beneficiando de unos parásitos. La familia Capriles se hizo con los derechos exclusivos de importación y parcial fabricación de alimentos Kraft mediante las relaciones que tejieron su gran sector del siglo XX con los F.E.L. Roquefeller y compañía mientras jugaban golf en el recién inaugurado Country Club. El ciclo a partir de 1958, para que vean, la oligarquía parasitaria. Si bien la oligarquía parasitaria en Venezuela protagonizó la entrega casi absoluta de la nación al capital extranjero norteamericano, como hemos visto a partir de 1958 se inició un ciclo de neocolonización económica y financiera que enfrentó a los amos del valle y al parasitismo delincuente en ascenso. Yo una vez hice un artículo que le escoció a mucha gente, le levantó roncha, ¿no? Porque yo hablé de lo que era la inmigración, de aquellos que trajo Pérez Jiménez, se hicieron millonarios, muchos de ellos vinieron con una mano delante y otra atrás, ojo, bailando bola, se convirtieron en los nuevos ricos y se unieron, porque no hubo más remedio, porque hubo enfrentamiento, pero se unieron a la vieja oligarquía mantuana y son los que hasta, todavía siguen jodiendo, vamos a hacer claro. Dice, y el parasitismo delincuente bancaria según los economistas de derecha, en el año 1994 fue resultado directo de la usura, el tráfico de influencias, la avaricia y la especulación financiera desmedida por parte de los grupos parasitarios dedicados a la estafa y al saqueo a gran escala. El rasgo delictivo del modelo de acumulación rentística en Venezuela recae en la utilización del Estado con fines de enriquecimiento personal. Las oligarquías tradicionales, los Mendoza, vayan, vayan tomando nombres porque esos son los que siempre han jodido, los Mendoza, los Zuluaga, los Volmer, los Bulton, los Delfino, los Branger y los Domínguez se sirvieron de la renta petrolera para apalancar la transnacionalización de la economía del país enarbolando como estandarte la dependencia y el lucro desbordado que le otorgaba el hecho de ser gestor y dirigente de la inversión norteamericana directa e indirecta en los sectores primarios de la economía desvenezolanizada. El apoyo económico que las oligarquías tradicionales le brindaron a Rómulo Betancur fue el punto de partida para que la inversión extranjera en su mayoría norteamericana perpetrara el saqueo definitivo auspiciado de principios del siglo XX el pacto de Nueva York propició reuniones de políticos venezolanos con el magnate Rockefeller quien ya estaba instalado en Venezuela desde 1933 con Franklin Delano Roosevelt fue la oportunidad de oro para que Eugenio Mendoza consiguiera instalar un apoyo financiero y tecnológico made in USA su oligopólica industria agroalimentaria cementera y financiera en Venezuela ya le voy a hablar en detalle de eso las empresas alimentos Remavenca vayan 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 recordando donde está Remavenca está ahí mismo en Cagua en todo el cruce en la encrucijada ¿eh? Benepal cementera Vencemos la vayan en Guanta Protinal mira de Protinal hay historias terribles te agarraban y tú querías este eh cría pollo o cría gallina para huevo y ellos te daban todo el alimento pero tenías que venderle a ellos si no te subían los precios y tú quebrabas las polleras particulares de empresarios que bueno que en su momento quisieron hacer algo bueno les cayeron encima esa protinal que dicho sea de paso es la misma que hace los alimentos para animales ¿eh? tú tenías que comprarle a ellos eso era ojo en la cuarta república era ley tenías que comprarle a ellos dice hierro guayana banco la guaira banco venezolano de crédito cabana y sociedad financiera concretera lock joint venezolana de acciones industriales y productos F ¿quién no se ha comido aquí un helado F? ajá nacen a la luz de estos pactos con el capital extranjero gringo Eugenio Mendoza el viejo fue el que mayores beneficios obtuvo aunque los demás parásitos de cuna también consiguieron su respectiva tajada los Bulton fueron los promotores de Biazza Avenza Maveza Seguros la Seguridad y Consolidad de Cemento los Volmer del Central Azucarero del Palmar y Yaritagua además de jugosas acciones en el Chase Manhattan Bank hoy Banco Mercantil los Domínguez beneficiados con maquinarias para la elaboración de empaques insumos de plástico los Branger que por cierto uno de sus familiares ya ha venido a menos el viejo Branger uno de ellos fue el famoso Caramelito Branger ¿se acuerdan de él? indiciado en el caso de Gasperes en el asesinato de un muchacho que después se supo que parece que hubo un autosecuestro por pago de drogas esos eran los hijitos esos eran los hijitos de la oligarquía que salían en las noches según una novela de Miguel Otero Silva ¿verdad? Cuando quiero llorar no lloro ese título parte de un poema de Rubén Darío dice cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer juventud divino tesoro te fuiste para nunca más volver cuando quiero llorar no lloro y ahora lloro sin querer eso es de ahí parte la novelita bueno en esa novela te hablaba de lo que llamaban de lo que salían los muchachitos con unas pistolas de sus padres en unos carros vehículos sport se iban por todo el country club matando a los perros esa era la diversión de la juventud de la oligarquía caraqueña dice los brandier promotores de aceite branca ¿te acuerdas? aceite branca y la libre importación de equipamiento agrícola marca Monsanto los Zuluaga las principales las principales acciones del sector minero y metalmecánico gringo y dueños de la electricidad de Caracas los delfinos fabricantes de papel chicle y envases chicle Adams ¿recuerdas? estos emprendimientos industriales emprendimientos entre comillas y financieros tienen como contexto en palabras de Domingo Alberto Rangel la acumulación delictiva de capital pues fue con dinero del Estado que se financió este nuevo ciclo de colonización económica ese mismo Estado también sería el responsable de favorecer las ganancias al país acreedor a saber Estados Unidos el resultado cero generación de riqueza por el país y enriquecimiento parasitario de la oligarquía a partir del tráfico de influencias te ponían diputado el bloque de armas tenía su diputado en el extinto congreso no le voy a dar el nombre porque era un viejo un viejo que hasta me cayó bien era respetable viejito respetable que no tengo por qué mencionar ahorita pero lo ponían ahí de pantalla el bloque de armas ponía su a la grupo ponía su su cigüí metido en el congreso el bloque de armas sabía y todos los grupos de la oligarquía para que ustedes los grupos de poder económico en este país sabían cuando se iba a devaluar la moneda hay una cosa que no me puede negar el bloque de armas que eran los ingentes negocios que hizo con esas devaluaciones cuando veía que iban a devaluar toda la moneda llegaba y compraban un viaje de bobinas de papel periódico a dólar 4.30 lo teníamos te lo juro que para el año 99-97 todavía editorial primavera allá en en Guatire Guarenas tenía guardado unos galpones tenía guardado todavía bobinas que había comprado cuando el dólar a 4.30 Luis Herrera era cámpico padre por eso era que los periódicos salían amarillos utilizaron papel de ese para hacer lo que llamaron este en escolar para llamar para hacer los libros de enciclopedia enciclopedia básica de primero grado de segundo grado de tercer grado imponían a los ministerios de educación que libros tenían que pedir y tenían una guerra muerte con una editorial colombiana que llegaba aquí guerra muerte te agarraban un autor X hágame este libro le pagaban unos realitos y después ese libro se convertía lector venezolano era señores de armas cuánto cuánto le generó lector venezolano de segundo tercero y cuarto grado dígalo y el autor nadie sabe quién es pero le generó dinero muchísimo dinero las enciclopedias populares cuando tú sabes cuando el el estado entró en crisis entonces una cosa altruista pues al señor de armas se le ocurrió hacer unas enciclopedias populares cómo se enriquecieron cómo subían de precio una semana tras otra era una cosa terrible lo que hicieron agarraban antes de que devaluaran ras compraban todos los dólares al Banco Central de Venezuela era una rapiña lo que había devaluaban la moneda y vendían al nuevo precio ese era el negocio y el Banco Central de Venezuela entregándolo el dinero entregando las divisas este país quedó quebrado quebrado absolutamente quebrado lo que dijo este Lucinchi con todo lo borracho que era fue verdad recibí o como digo que los Andrés Pérez recibió un país un país quebrado claro que en su segundo mandato si lo quebró él en el primer mandato con la lo que llamaron la Venezuela Saudita entonces de qué estamos hablando y es de lo que vivieron siempre es terrible por eso Chávez se le mete por la banda ellos tenían mire ustedes ven a Caprile ahorita ustedes creen que Caprile es un carajito no Caprile ya había sido nombrado presidente de la Cámara de Diputados para el extinto congreso sin haber visitado Zulia sin haber hecho campaña lo eligen como diputado por el Estado Zulia y luego lo eligen como presidente de la Cámara de Diputados cuando el comandante Chávez llega al poder desmiéndame ¿por qué? porque ya los estaban preparando a esta nueva casta de neofascistas Leopoldo López a Leopoldo López el primer tetero que le dieron fue el tetero de fascismo le dijeron desde chiquito tú eres descendiente de Bolívar y tú tienes que ser presidente se lo dijo su mamá desde chiquito le metieron en la cabeza que el tipo el tipo es medio tostado ojo no, no, no estoy hablando en serio el tipo es medio tostado ese es loco el loco el tipo le metieron desde chiquito que tenía que ser presidente ustedes lo pueden ver ahorita en el último episodio cuando el golpe la posición de Mussolini compadre así muy adentro él pensaba y de verdad te lo juro ellos creyeron que la gente cuando vieran a Leopoldo López ahí en el en el distribuidor de de Altamira la gente iba a salir corriendo ahí está la estrella de televisión pues el el non plus ultra el que nos va a salvar el país nadie nadie con razón le dicen el niño bomba ¿sabe por qué le dicen el niño bomba? pues partido que entraba partido que echaba a perder o lo implosionaba pues la mamá no se robó unos reales pues no utilizó los reales de PDVSA para montar primero justicia ¿y quién se cogió los reales? Julio Borges se fijan como es la historia de ellos es macabra es 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 tétrica es patética pues o sea son ladrones de de por genética ¿saben? eso les sale desde los poros los tipos son ladrones ladrones desde adentro una cosa terrible y cada vez que están agarrando y hablando y se tiran su verborrea sobre la política y entonces esta revolución bolivariana que nos sirve y todo lo que están es soltando justamente lo que les beneficia lo que les da real que es hablar usted le pregunta una vez una vez el comandante Chávez nos dijo pregúntenle entrevístenlo y que hablen de ideología como Dios Dios da ahorita en Cuba bueno bueno ellos quieren ellos quieren defender el capitalismo defiéndalo ¿verdad? o sea tú quieres defender el capitalismo defiéndelo pero coño vale no o sea no 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 tienen ni siquiera eso una vez sacó un librito por ahí Migus que hablaba sobre tú diseccionabas así el programa de gobierno de Capriles y te decía justicó todo un proyecto neoliberal y lo peor de todo el proyecto neoliberal es anticonstitucional por eso es que ellos no solamente apuestan a la caída de la revolución bolivariana sino al genocidio del chavismo para poder cambiar la constitución a como es lugar ellos no pueden llegar por las buenas al poder ellos necesitan llegar de facto por golpe de estado por intervención militar lo que sea para poder eliminar la constitución de la república bolivariana de Venezuela porque esta señorita que está aquí no se puede violar esta señorita que está aquí es antimonopolio esta señorita que está aquí no permite que se entreguen las empresas básicas por eso nosotros tenemos que reforzar ahora mismo con lo que estamos haciendo como constituyentes tenemos que reforzar esto de tal manera que sea imposible lo que llamaba Chávez el no retorno que sea imposible que los Estados Unidos a través de sus lacayos a través de sus títeres logre echarle mano a los recursos venezolanos eso es imposible ¿me entienden? entonces ¿qué respuesta nosotros podemos tener a esto? yo le voy a entrar ahorita después voy a buscarlo bien porque lo tengo por aquí miren esto empresas locales que dependen de la participación extranjera en Venezuela se lo digo empresa nacional ubicación y empresa norteamericana participante se lo digo rapidito Atola Vergareña Estado Bolívar National Bull Carriers Venezolana de Ganadería San Felipe King Ranch Kingsville, Texas Varinas Gas S.A. Suburban Gas Company Pomona, California Equipo de Hidráulico Caracas Standard Electric West Berlin Importadora Científica Minnesota Mining and MFG Company de Minnesota Monsanto, Venezuela Caracas Monsanto, San Luis Pexicola Interamericana Caracas Pexicola Company Materiales de Hierro Caracas Transcontinental Steel Metalúrgica Carabobo S.A. Rockwell Standard Corporation Colgate Palmolive La Colgate Palmolive International ¿Qué es esto? Ni decirlo Dupont de Venezuela Dupont Nermua and Company Wilmington Johnson & Johnson de Venezuela Johnson & Johnson New Brunswick Pfizer Corporación Es la Pfizer Internacional de Nueva York Procter & Gamble de Venezuela Caracas Procter & Gamble Cincinnati Ohio Perdón Chicago Alimentos Kraft de Venezuela Caracas Kraft Foods de Chicago Alimentos Kellogg Maracay Kellogg Internacional Battle Creek Chicle Adams Caracas American Chicle de Long Island Diablitos Venezolanos Coño es que nos impusieron hasta la Claro Por eso es que hay que regresar culturalmente a lo a la anterior ¿Vale? A la yuquita al quesito al cazabe ¿Eh? Dice aquí Diablitos La Underwood Waterton Massachusetts Industrias Lácteas Venezolanas Nestlé Nueva York Molinos Caracas McCormick de Baltimore Pasta Milani Que decían Pasta Milani y tú decías coño eso es italiano ¿Verdad? No Pilburs en Minnesota Venezolana Alimentos Tocorón Herbert International Producto de Freeman Alimentos Heim de Venezuela San Joaquín de Pittsburgh Panificadora Holsoon Fudge Bank in Miami Maveza Caracas Procter & Gamble Cincinnati Ohio y Maveza distribuye el vagabundo ladrón este de Mendoza Maveza acá bueno de Ohio Industria Nacional de Implementos Agrícolas Maracay True Temple Corporation Cleveland Ohio Industria Nacional de Implementos Perdón Cartones Nacionales SA Valencia de la Container Court of America Chicago Radio Caracas Televisión Nacional Broadcasting Nueva York la preferida de las novelas y la que se lanzó con todo porque Cisnero que fue el cabecilla se hizo el pendejo y se retiró pero eso sí o sea Granier no anduvo y Granier lo peor de todo es que era un empleado un empleado simple empleado y se lanzó con todo hasta que perdió la concesión porque qué Estado soporta eso díganme qué Estado permite que vayan a Estados Unidos y monten una televisora en contra de Trump o que o que o que participen en el llamamiento un golpe de Estado en contra de Trump a ver qué les va a pasar díganlo pues entonces qué necesitamos hacer en medio de esta de esta de esta guerra muy dura que estamos llevando a cabo o sea que la estamos enfrentando perdón como una como una o nada lo decía Chávez por eso es una discusión bien bonita que nos viene para encima esto la constitución meter dentro de esta constitución el Estado comunal muy importante muy importante y esto es más importante que estarle poniendo que si nombre que si socialista no nada la comuna aquí la comuna vamos a ver otro trabajo de Tatu y TV sobre las comunas ¿verdad? por eso yo dije que me vine con Tatu y TV hoy y luego voy a entrarle a otras cosas todavía no he terminado rueda los consejos comunales debemos trascender ahora lo local y debemos crear ir creando por ley en primer lugar una especie de confederación regional local nacional de consejos comunales tenemos que ir marchando hacia la conformación de un Estado comunal y el viejo Estado burgués que todavía vive que está vivito y coleando tenemos que irlo desmontando progresivamente mientras vamos levantando al Estado comunal el Estado socialista el Estado bolivariano un Estado que esté en condiciones y en capacidad de conducir una revolución casi todos los Estados nacieron para detener revoluciones vaya que reto el nuestro convertir al viejo Estado contra revolucionario en un Estado revolucionario tengo la fórmula clara es de Bolívar ustedes lo saben esta tremenda señal esclarecedora de lo que tenemos que hacer desde el año 1826 cada palabra es una luz es un rayo es un paro nada es tan conforme con las doctrinas populares como el consultar a la nación en masa sobre los puntos capitales en que se fundan los Estados las leyes fundamentales y el magistrado supremo todos los particulares están sujetos al error o a la seducción pero no así el pueblo que posee en grado eminente la conciencia de su bien y la medida de su independencia de este modo su juicio es puro su voluntad fuerte y por consiguiente nadie puede corromperlo ni menos intimidarlo yo tengo pruebas irrefragables del tino del pueblo en las grandes resoluciones y por eso es que siempre he preferido sus opiniones a las opiniones de los sabios los consejos comunales tienen que trascender lo local es posible que haga falta hacer algún ajuste en la ley de los consejos comunales para darle la visión de integralidad porque es una nueva geopolítica que no niega las alcaldías no ni niega las gobernaciones las trasciende trasciende el poder constituido es el poder constituyente del pueblo pero organizado las redes del poder popular hay una tendencia que es peligrosa que es que el consejo comunal se enrolle como la serpiente se enrolla en una cueva y se va aislando de la lucha política global y va quedando a veces como si fuera bueno denme dinero para este proyectico para este proyecto aquí y se va quedando eso solo en lo utilitario sería un error grave la lucha primero que nada es política es ideológica tenemos que volver a repolitizar la batalla nosotros hemos estado gestionalizando la política la obra la carretera eso es importante pero cuidado todo esto tiene que ser un gran esfuerzo signado por la política la conciencia política es decir el socialismo no se va a dar por si solo como algunos lo decían que era una marcha inevitable como un río que va a palmar pues no si nosotros no lo construimos no habrá socialismo nunca no va a venir eso como caído del cielo tenemos que parirlo pujarlo la comuna debe ser el espacio sobre el cual bueno vamos a parir el socialismo el socialismo desde donde tiene que surgir que no es desde la presidencia de la república no se decreta esto hay que crearlo desde las bases es una creación popular es una creación de las masas es una creación de la nación es una creación heroica decía Mariategui es un parto histórico no es que nosotros vamos a bautizar como comuna ya algo que no es comuna no no nos apresuremos esto es tan importante que no debemos apresurarnos debemos ir amasando como cuando la masa tapa bollo bueno tiene que tapa bollo si no tapa bollo no hay bollo no caigamos en el error de apresurarnos por decir ya somos comunas no 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 puede ser antes de tiempo ustedes creen que Venezuela a quien se le puede ocurrir decir que Venezuela hoy es un país socialista no eso sería engañarnos nosotros estamos en un país que vive todavía en capitalismo solo que hemos iniciado un camino estamos dando paso contra la corriente mundial incluso hacia el proyecto socialista pero eso es de mediano para largo plazo por eso es que la oligarquía aquí está empeñada en detenernos porque ellos saben que vamos para allá no nos van a detener fíjense este libro que me regaló un señor cómo es la comuna popular la comuna popular es una creación de las masas en 1950 yo no había nacido cuando Mao estaba creando comunas en los campos de China impulsando con el pueblo pero bajo este principio la comuna popular es una creación de las masas oye no les parece que esta consigna de Mao deberíamos repetirla por todas partes ¿verdad? ¿les gusta la idea? es una creación de ustedes del pueblo de las masas populares no es de Chávez ni por el alcalde ni por el gobernador ni por el partido es por las masas el presidente Mao indicó a través de la práctica popular y del perfeccionamiento gradual durante varios años la comuna popular se ha convertido en un sistema unificado nacional ajá y esto hay que subrayarlo yo me imagino a las comunas venezolanas socialistas nuestras en el año 2029 pues de aquí a 20 años las comunas nuestras deben ser esto deben haberse convertido en un sistema unificado nacional una comuna debe ser una célula pero quien ha visto una célula sola ella una célula tiene que estar junto a otra y otra para formar el cuerpo los tejidos y el cuerpo humano entonces tiene que ser un sistema integrado de comunas no una comuna aislada por allá y eso es válido desde ahora mismo para los consejos comunales que son núcleos ustedes saben que la célula tiene núcleo verdad bueno los consejos comunales son el núcleo de las comunas como uno de los núcleos de las comunas la comuna es como la célula y las células tienen que irse ramificando enlazando como se llama tienen que ir formando un sistema articulándose para darle forma a un cuerpo es el nuevo cuerpo de la nación desde abajo desde el núcleo que son ustedes desde la célula que es la comuna que están naciendo las comunas elevar lo local a nivel universal lo local confinado solo a lo local es contrarrevolucionario oigan bien cuidado porque no puede ser contrarrevolucionario creyendo que es el más grande revolucionario de la historia y resulta que está actuando contra la revolución sin saberlo lo local unido a lo universal en un tejido social y político es una fuerza revolucionaria formidable el socialismo es devolver al hombre y a la sociedad su condición social hacer del hombre un verdadero ser social y por tanto hacer de sus organizaciones organizaciones sociales el capitalismo es en esencia la fragmentación de la sociedad el convertir al hombre en náufrago en un aislado un solitario por supuesto que sus organizaciones las del capitalismo serán fragmentadoras aisladoras barreras para la comunicación el capitalismo para funcionar para justificarse necesita el ambiente egoísta la guerra de todos contra todos la competencia esa es su razón de ser su visión del mundo la del capitalismo sigo leyendo la revolución debe so pena de perecer de ser capturada modificar radicalmente la visión del mundo propio del capitalismo debe emprender acciones que reconstruyan el tejido social y para esto es principalísimo elevar lo local a nivel universal establecer relaciones políticas sociales económicas organizativas y espirituales desde la base hasta el nivel nacional desde el núcleo diría yo desde la célula hasta todo el nivel nacional las organizaciones capilares deben conocer las causas profundas de sus males cuáles son las capilares como los vasos capilares son chiquiticos aquí ¿verdad? cuáles son las capilares los consejos comunales son como vasos capilares los núcleos las organizaciones que están más dispersas y más en lo micro de la realidad sigo las organizaciones capilares deben conocer las causas profundas de sus males y las soluciones radicales a esos males convencerse que su enemigo que su enemigo es el sistema capitalista y que la solución es el socialismo hay que convencerse no solo repetirlo como una consigna como unos loros siendo así sigo leyendo deben ser unidades muy eficientes en la solución de los problemas locales deben ser ustedes se está refiriendo ustedes los que están en lo micro deben ser unidades muy eficientes en la solución de los problemas locales pero también eficientes en la lucha por la construcción del socialismo y su defensa capaces deben ser de movilizar por objetivos políticos que vayan más allá de los mezquinos contornos de su aldea existencial capaces de ver y sentir el mundo y de actuar para modificarlo yo lo que quiero es apretar el acelerador que apretemos el acelerador no podemos quedarnos en el consejo comunal local allí no vamos a un salto llegó el momento del salto a las comunas a la organización superior a la organización política muchas veces decía que las crisis de las crisis nacen las oportunidades y es verdad yo voy a empezar por arribita pues ve un fenómeno que nos están haciendo ahorita primero nos atacaron con la hiperinflación fijando los precios al dólar cúcuta ¿verdad? el precio del bolívar desarmando el bolívar devaluándolo de tal manera que el bolívar no sirva y les voy a repetir algo que les he dicho varias veces no es solamente el ataque contra una moneda es el ataque contra el ícono porque la moneda nuestra se llama bolívar ellos necesitan exterminar la moneda bolívar ahora se está dando una cosa curiosa más terrible todavía no es solamente que están dolarizando de facto la economía en donde tú tienes que comprar con dólares sino que un producto que cuesta 10 dólares en el exterior 10 dólares normal aquí te lo clavan en 100 dólares averigüense cuánto cuesta por ejemplo un lozartán es una cajita de lozartán en el exterior en dólares y vean que la están vendiendo aquí en 30 dólares es decir que ya no solamente nos están atacando la moneda sino que los dólares que se consigan o que consiga alguien desesperado para poder comprarle por ejemplo repito un medicamento a un familiar que sufra de la tensión un lozartán pues por ejemplo te lo venden más caro que lo que cuesta el producto afuera o sea que ya la inflación no te la están aplicando solamente a la moneda al bolívar sino al dólar al dólar que se ha venido convirtiendo ya en costumbre de de negocios y comercio de decir cuesta tantos dólares ya no te dicen bolívares y eso es un delito eso es un delito el estado tiene que controlar tiene que dedicar un tiempo y dedicar esfuerzo para que eso no ocurra es una manera empezando por allí estoy hablando del tema del dólar caso específico alimentos ¿cuánto cuesta una harina pan? 13 mil bolívares ¿no? están 13 mil bolívares una harina pan bueno pregúntense ustedes cuánto cuesta una que traigan de Brasil una harina de maíz precocida o vamos al caso del arroz ¿cuánto está costando el kilo del arroz? bueno ponle que sea 7 mil 9 mil bolívares más o menos ok de Brasil viene uno a 3 mil entonces tú te das cuenta que aquí hay aquí hay un problema que resolver primero porque nosotros aceptamos que se ponga por ejemplo un kilo de arroz de arroz en 9 mil bolívares 9 mil bolívares se lo coloquen cuando Brasil lo traen de Brasil a 3 mil bolívares hay que ver por qué yo puedo especular y yo puedo decir y yo puedo decir que a lo mejor el arroz que estamos importando el importador que está trayendo ese arroz es un ladrón porque dice que lo trae para ser puesto aquí a 9 mil bolívares cuando realmente a lo mejor el arroz allá cuesta mil bolívares yo puedo especular se fijan que el ataque es por todos lados cuando el comandante Chávez habla de cómo el capitalismo aísla al individuo no solamente lo está aislando sino que lo convierte en un ser individual que le importa muy poco lo que le pase al resto de su entorno obedece a sus propios intereses no hay un interés colectivo el interés colectivo se olvida se pasa por alto y solamente dedicamos tiempo y esfuerzo para ganar dinero para para o sea para beneficio personal y esa es una de nuestras batallas y eso no es un problema de ahora es un problema que lo han venido metiendo en la psiqui del venezolano desde hace muchísimo tiempo los Estados Unidos tienen que estarse preguntando por qué en los barrios no cala el discurso fascista no cala ah bueno habrá algún fascista o clasista vamos a ponerlo de esta manera en los barrios pero el discurso no cala y es y es por dos cosas primero porque el pobre que decía Chávez que es el mejor pagador que hay se organiza rápidamente ante una crisis es como una colmena saben comienza se organiza hacen como todas las abejas comienzan a agarrar y a trabajar en una colmena pues están haciendo su trabajo se unen en tiempos de crisis se unen en un esfuerzo pues que por superar la crisis por enfrentarla pero en segundo lugar porque Chávez se les metió en el corazón lo decía al principio del programa nuestro pueblo está claro que es el espíritu de Chávez cuando Chávez dijo Chávez somos todos tú eres Chávez tú eres Chávez tú eres Chávez estaba diciendo una grandísima verdad Chávez se internalizó desde el año 94 y después en el proceso revolucionario después del golpe de estado o sea ¿por qué Chávez es rescatado? empezando por allí ¿qué tenía Chávez? pues para que el pueblo saliera a la calle a reclamar su presencia y que nosotros estuviéramos en riesgo durante treinta y pico de horas estuviéramos en riesgo de una guerra civil porque iba a haber una guerra civil si no aparecía Chávez más o menos pasa ahorita la derecha está apostando a un nuevo Caracaso y no ha entendido que si hubiera esto lo dije yo en una reunión que sostuvimos recientemente dos reuniones lo dije que si tuviera que levantarse pasaría por encima de todos nosotros y radicalizaría la revolución para la izquierda o sea radicalizaría la revolución las masas organizadas y en trabajo duro y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta ¿por qué? porque hasta ahora todos nosotros tenemos una organización que debe estar jerarquizada el presidente Nicolás Maduro como comandante jefe de la revolución bolivariana con el alto espíritu del comandante Chávez en su bandera luego las instituciones y yo diría que nosotros tendríamos que agarrar y hacer un mecanismo que vaya directo directo desde el presidente comandante comandante presidente Nicolás Maduro que es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y esas organizaciones populares porque son no es solamente el hecho de que de que ha demostrado su capacidad de movilización ante lo político sino que tiene que y está demostrando que tiene una capacidad tremenda en lo productivo tiene capacidad entonces cuando nosotros vemos este desorden un desorden nada una anomia esto es una cosa terrible con la cuestión económica como grupos se han venido beneficiando sobre todo grupos transnacionales empresarios venezolanos se han seguido beneficiando por la necesidad pues porque aquí nos están tratando de arrodillar por hambre y sin embargo hay un pueblo resistente pueblo duro haciendo su trabajo yo conversaba por ejemplo que nosotros tenemos que ir recuperando estructuras que eran propias de la revolución bolivariana son las generó la revolución bolivariana y nosotros tenemos que recuperarla por ejemplo a mi me pasaron una foto de un CDI que está entre 23 de enero y la CILSA a ese CDI solamente le falta el 30% para culminarlo y les voy a decir algo dentro de ese CDI hay equipos muy valiosos que están siendo protegidos por el mismo pueblo y por la comuna y por el este el colectivo La Piedrita por favor ruedame el video para que vayan viendo el CDI a ese CDI le falta nada más camarada nada más que el 30% para ponerlo a funcionar entonces es aquí donde nosotros empezamos a darle vuelta que la comuna no solamente es productiva sino constructiva tiene que empoderarse tiene que ver ahí ustedes pueden ver un CDI muy lindo falta obviamente está sin acabar está más o menos como me calculaban que está al 70% y que ese CDI vendría a cubrir 23 de enero Katia la CIRSA o sea podría cubrir las necesidades y hay unos equipos que lo van a ver más adelante que están allí siendo resguardados equipos costosísimos pero que en este momento están exponiéndose a aire acondicionado van a encontrar allí están exponiéndose a la intemperie no a la intemperie sino al frío a la humedad yo le preguntaba hay tomógrafos porque yo quería ir para verlo hay tomógrafos pero nosotros tenemos aquí la capacidad ahorita por ejemplo para lograr no solamente reconstruir el Salvador Allende en Chuao sino irnos a los barrios rescatar la idea inicial de lo que es la misión barrio adentro ahí está miren tienen equipos equipos que están ahí tirados pues más adelante van a ver unos aires acondicionados equipos que los están resguardando porque está ahí todavía mano limpia obra limpia vean equipos que están siendo resguardados las pocetas para terminar para culminar el 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 CDI aires acondicionados pueden ver allí o sea que tiene nosotros tenemos equipos que pueden ser rescatados hoy yo hablaba con unos compañeros mira equipos médicos equipos médicos están allí esperando para ser utilizados a favor de quien a favor del pueblo a favor del pueblo ¿quién fue el precursor de la misión transporte? el presidente Nicolás Maduro es que acaso nosotros no somos capaces ¿verdad? desde lo local a lo universal con equipos en comuna porque en cada comuna en cada barrio hay mecánicos hay carpinteros hay obreros o sea es montarse hacer el trabajo ¿cuántos yutón? irse a los cementerios de yutón por ejemplo que tienen aquí mismo bajando la carretera a Guatiria-Guarena la autopista claro en Terminal de Oriente agarrar todos esos yutón vamos a ver que tienen porque a veces parece mentira se toman un vehículo y bueno se le se le echó a perder filibre entonces lo tiran a un lado ya ese no sirve en Caruachi yo entré a la represa de Caruachi y en Caruachi hay como 7 o 6 Toyotas nuevecitos a los que le faltan caucho nada más o en su defecto los empiezan a canibalizar pues le agarran un repuesto de aquí no vamos a tratar de recuperar las instituciones tienen que recuperar y tiene que haber un equipo para recuperar todos esos vehículos ya es mentira que nosotros vamos a seguir comprando vehículos y tiene que haber responsabilidad sentido de pertenencia a la policía se le entregan unos vehículos que están en buen estado tiene que cuidar ese policía tiene que cuidar el vehículo y responsabilizar al funcionario que está manejando el vehículo venir auto ha hecho hasta la o sea hizo hasta el momento en que dejó de hacer los pueblos vehículos más de 20 mil vehículos había que preguntarse en dónde están esos vehículos y comenzar a rescatarlos la mayoría taxis Chery o Chery cuántos vehículos Chery no hay que puedan ser rescatados los yutón los autobuses sentarse hacer un cronograma de trabajo mire yo creo que si se logra delegando a las organizaciones populares delegándole en gran medida la responsabilidad de la recuperación de todos esos vehículos se puede recuperar y estaríamos dándole respuesta a una misión que fue creada por el presidente Nicolás Maduro que es la misión transporte y de paso respondiendo ante las huelgas de unos vagabundos que de vez en cuando quieren agarrar y subir los pasajes a como le da la gana y con decía yo al principio cuál es el tema con lo de los cauchos nosotros tenemos la materia prima cómo que nosotros no podemos hacer caucho cómo que nosotros no podemos agarrar y fábrica que no está haciendo caucho se toma se toma de un yutón o de dos yutón sale uno la misma chatarra yo cuando les hablaba de los laboratorios es que nosotros tenemos que aprender a hacer las piezas nosotros no podemos estar esperando vamos a decir nos manda unas piezas para poder hacer este vení este los los cómo se llama los centauros no vamos a ver cómo hacemos y hay gente para hacer eso a ver que haya gente que agarre y diga mire nosotros podemos podemos montar los moldes y empezar a hacer los capos pues por ejemplo un sector pues que agarre y se invente una con trampa de arena y todo para hacer las para hacer las que te digo yo las cámaras de los motores los mismos motores los bloques cómo que nosotros no podemos hacerlo cómo que nosotros no podemos hacerlo o sea cuando yo les digo esto es que tiene que haber un plan de rescate nacional en donde la inversión sea mínima porque tenemos los elementos tenemos todo tenemos los elementos para hacerlo y tenemos gente dispuesta saben con el corazón duro este a chavistas este comprometido gente que quisiera agarrar y le dijera mire si es posible hacerlo y no estar pensando siempre no vamos a ver cómo hacemos para que me den unos dolarcitos para yo importar imagina cómo está la situación ahorita un solo acto de corrupción cómo está la situación ahorita un solo acto de corrupción un solo acto de corrupción se convierte en un delito de lesa humanidad para el mismo país es un delito chico es más de hecho yo lo voy a decir bien claro todo aquel que pida importación debería estar por lo menos bajo sospecha o no hasta cuándo y seguimos desangrando el país y lo respeto desde el principio lo he dicho camarada el tema de hay que decirlo claramente el tema de la de las importaciones es el mismo esquema capitalista que imperaba en la cuarta república nosotros podemos rescatar gandolas y buscando vamos a ver cuántas gandolas por ahí no hay no hay tiradas porque le faltan repuestos bueno vamos a buscar que de dos gandolas sale una salir y buscar igual con la producción de lo local a lo universal si esta si esta comuna está produciendo papa y esta comuna está produciendo pimentones bueno mira vamos a ver la tierra de aquí es acta para papa bueno vamos a dedicarle a la papa aquí a la producción y esta comuna dedique su tiempo a la papa y hay que hay que sistematizar con las mismas y las comunidades lo van a entender rápidamente porque con esta papa y aquí en esta otra comuna se están haciendo pimentones o cebolla o lo que sea se va va a intercambiarse el producto coño chávez lo dijo más de una vez el tema es un tema de rescate nacional de la revolución bolivariana cuando yo hablo de misión transporte estoy hablando de una misión que la creó el presidente Nicolás Maduro la de los taxis con los orinocos cuántos orinocos no hay por ahí que están destartaladitos ya y que requieren pues de una reparación o lo que sea bueno vamos a recogerlo y vamos a ver que es lo que se hace el estado tiene una cantidad de vehículos enorme que pueden ser rescatados ustedes entran a un estacionamiento X de cualquier institución y ustedes ven por lo menos mínimo 10 vehículos ahí tirados llevando sol llevando agua lluvia y deteriorándose aún más o sea es la recuperación y tenemos a la gente mire yo decía algo que es duro pero es que yo creo que si el presidente Nicolás Maduro agarrar y dijera mire vámonos a la radicalización de la revolución con el pueblo el pueblo sale para adelante y se lo dice vamos a echarle bola y cuando hablamos de radicalización hablamos de acelerar el proceso escuche bien hacia las comunas hacia las organizaciones populares hacia los que están haciendo labor productiva es una manera de crear un muro de contención a la agresión norteamericana y a la agresión del exterior mientras nosotros más nos apropiemos de la producción nacional y la sustituyamos por todo lo importado teniendo desde la materia prima inventando berrando como decía Simón Rodríguez nosotros lograremos más rápido todavía la liberación la liberación de en lo económico ya nosotros tenemos la independencia con toda la agresión que tenemos tenemos esa independencia que hay que preservarla la independencia que nos dejó Chávez hay que preservarla porque dejémonos de vaina entendamos que esta gente en el momento en que logre ponerle la mano al poder nos van a asesinar eso está clarísimo aquí no se va a salvar ni el presidente de la república por eso les digo todo nadie se salva aquí entonces que no que a Maduro lo van a sacar un avión que a Maduro lo van a buscar matar a como de lugar porque porque ellos piensan que el chavismo es una mala hierba la que hay que erradicar desde la raíz sacarla de lleno y para eso tienen que asesinar a un pueblo los entendamos yo les digo yo yo estaba ayer ayer estaba sentado y le daba vuelta a la cabeza que necesidad tenemos nosotros de acudir a Chávez sentarnos a internalizar más aún a Chávez el discurso del comandante Chávez estudiarlo darle vuelta a la cabeza y ver de que manera nosotros reinventamos todo el presidente Nicolás Maduro lo ha pedido reinventar hacer una reingeniería o sea buscar revisar acabar con la corrupción acabar con el con el burocratismo acabar con todo aquello que nos está haciendo daño y que de alguna manera contribuya que el imperialismo norteamericano tenga éxito en su bloqueo nosotros tenemos que reinventarnos acudir a nuestras raíces eso es muy importante hacerlo bueno hasta aquí el programa de hoy muchas gracias nos vemos el próximo sábado chau